Katy, convénceme de que la arepa es rica. Ok. Imagínate un campo lleno de maíz en las montañas antioqueñas, tus abuelos cultivando, cuidando ese maíz, luego quitando todas sus capas, cocinan el maíz de un día para otro, lo muelen, y entonces hacen ese proceso de quitarle el aprecho, de devolverle masa, y queda una deliciosa harina que de pronto a ti no te puede saber a nada, pero tú le pones mantequilla, quesito, chocolate, y queda delicioso. No me convence, Katy. Lo siento. Lo siento contigo, pero puedes hablar con alguien venezolano o colombiano y va a defender la arepa por encima de todo, porque la arepa no es la masa como tal, la arepa es lo que tú le pongas encima. Entonces puedes comer arepa con carne, con quesito, hace poco vi arepas con camarones, arepa con atún, y con una buena taza de chocolate hecho por la abuela, que ha cogido el cacao y lo ha vuelto bolitas, y lo ha expuesto en agua a hacer chocolate, queda simplemente delicioso. O sea, no apto para paladares poco educados. Gracias, por lo que me toca. Gracias.